Vamos a iniciar. El día de ayer, 5 de mayo, se festeja el Día Mundial de la Higiene de Manos a nivel internacional. A nivel internacional, y nosotros no queríamos dejar pasar esta fecha tan importante y dar este tema. Es un tema muy importante, muy repetitivo, muy sonado. El lavado de manos, la higiene de manos, se realiza en domicilio particular, en un primer nivel de atención. Un segundo nivel de atención, y tercero, el área de enfermería y del área de la salud. Los profesionales del área de enfermería y del área de la salud. Bueno, dominemos este tema y sobre todo tengamos los conocimientos y conozcamos y realicemos el procedimiento correcto de lavado clínico de manos. Bueno, el tema titulado en esta noche, Importancia del Lavado de Manos en la Prevención de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Esto es con el marco conmemorativo del Día Mundial de la Higiene de Manos, de este año 2024, que se festejó el día de ayer, 5 de mayo. Bueno, vamos a iniciar la sesión, sean bienvenidos todos. Y este es el lema, el lema de esta campaña, de este año 2024 por la OMS. Es, salva vidas, limpia tus manos. Ese es el lema que se va a usar durante todo este año. Bien, salva vidas, limpia tus manos. Y se festeja a nivel internacional el Día Mundial de la Higiene de Manos. Es lo que festejamos, se festejó el día de ayer y desde principios de mayo. Se empezaron a hacer carteles relacionados a este tema tan importante. Bien, vamos a entrar en teoría. Blanca, por ahí Blanca, antecedentes. Miles de personas mueren cada día a causa de infecciones adquiridas durante la atención sanitaria. Esta atención sanitaria es aquel paciente que acude a un centro de salud porque tiene problemas, tiene problemas de salud. Alguna infección, alguna enfermedad crónica y tiene que estar hospitalizado para recuperar y restaurar su salud. Y es ahí cuando el paciente adquiere estas infecciones. Y para que este paciente no adquiere estas infecciones, nosotros nos tenemos que hacer un lavado clínico de manos correctamente. Las manos son la principal vía de transmisión, ¿sí? Por ahí, no sé si ustedes habían escuchado que el uso de la COFIA a nivel institucional había quedado descontinuado, que ya las enfermeras ya no deben, ya no usan COFIA, ¿no? Al menos en lo que es Secretaría de Salud y lo que es ISTE, las enfermeras ya no usan COFIA, pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social todavía sí en sus estatutos, en su régimen, tienen que usar la COFIA de manera obligatoria. Se consideraba que la, bueno, mencionan que hubo unos estudios de investigación clínica que desarrollaron y que comentaban que la COFIA era una vía de transmisión de microorganismos patógenos a los pacientes. Y efectivamente, pero las manos son las principales vías de transmisión. Por lo tanto, la higiene de manos es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes y prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud, que eso es lo que hoy en día nos está dando muy duro a nivel institucional. Y bueno, ayer 5 de mayo del 2024, festejamos el Día Mundial de la Higiene de Manos con el lema Salva Vidas, Limpia Tus Manos. ¿Qué nos quiere decir este eslogan? Que nos tenemos que lavar las manos. Todo el personal de enfermería se tiene que lavar las manos, ¿sí? Aplicando nuestros cinco momentos, que ahorita lo vamos a ver, nosotros en este momento lo vamos a analizar ahorita. Y vamos a revisar eso. Bien, el 5 de mayo. Sus micrófonos, por favor. El 5 de mayo de cada año, la campaña de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Salva Vidas, Limpia Tus Manos. Tiene como objetivo mantener un perfil global sobre la importancia de la higiene de manos en el cuidado de la salud y unir a las personas en apoyo a la mejora de la higiene de manos en todo el mundo, ¿sí? Esto es lo que nosotros, esto es la campaña, ¿sí? Higiene de manos, unirnos a nivel internacional como gremio y mejorar la higiene de las manos. Es muy triste, es muy lamentable que del 100% a nivel institucional de las enfermeras, solamente un 50% se hace un lavado correcto, un lavado clínico correcto de manos. El otro 50% no lo realiza. Y en esa estadística nosotros también entramos como profesionales de la salud. A veces, ¿por qué? Pues por uno, lo más grave sería por desconocimiento, ¿no? Pero no es por desconocimiento, porque todos de nosotros ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos, sí, lo sabemos que tenemos que hacerlo, también sabemos la técnica, pero muchas veces muchos de nosotros no lo hacemos. Uno puede ser por desidia, por carga laboral, porque realmente, pues, no me gusta hacerlo y nada más me hago un talladito en las manos y ya. Realmente a nivel institucional, el instituto que maneja bien, bien el lavado clínico de manos de una manera correcta y adecuada es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es muy normativo en cuanto a su higiene de manos. Lo que es ISTE, en el ISTE tristemente les digo yo, porque yo trabajo en el ISTE, lamentablemente no cumplimos con ese indicador de calidad al 100%, lamentablemente, ¿sí? Y me ha tocado observar a ver a mis compañeros, a mis propios compañeros del área, de la institución y realmente, pues, no, no lo aplican de manera correcta. Y este es el lema de la OMS, salvavidas, limpia tus manos. Las infecciones asociadas a la atención de la salud se encuentran entre los eventos adversos más frecuentes que ocurren en la atención de la salud de los pacientes. Evento adverso, daño que le ocasionamos a un paciente. Ese es un evento adverso, ¿sí? ¿Y qué es ese daño? Pues que ese paciente que nosotros estuvimos atendiendo, ustedes saben que la carga laboral a nivel institucional es muy grande, la carga laboral, ¿sí? El indicador de la guía de dotación de recursos humanos no se ha actualizado desde el año 2003 y menciona que, hablando de pacientes estables, delicados, no críticos, nos tiene que el indicador dice siete pacientes por enfermera, siete pacientes por enfermeras. Y habla de un cuidado integrador, o sea, un cuidado integral, integral. A nivel institucional hay dos maneras de trabajar, que es el cuidado integral, o es el cuidado, el cuidado, en el cuidado por funciones, se llama cuidado por funciones. ¿Qué es el cuidado por funciones? Por ejemplo, en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen a la enfermera general y a la enfermera auxiliar, y ahí trabajan por funciones, trabajan en vinas, se llaman en equipo, en vinas por funciones. Ahí a la enfermera general, como son por funciones, pueden llegar a recibir hasta catorce pacientes, catorce pacientes, pero va a tener una auxiliar, una auxiliar de enfermería, y es por funciones porque la enfermera general se va a enfocar al tratamiento farmacológico y procedimientos invasivos de alta especialidad. ¿A qué me refiero? NPT lo hace la enfermera general, instalación de la nutrición parenteral, enfermera general, curación de catéter venoso central, enfermera general, administración de medicamentos por diferentes vías, enfermera general, y la auxiliar de enfermería se va a dedicar a los cuidados de enfermería, como cuáles, baño de esponja del paciente, baño de regadera, cambio de ropa de cama, drenajes de penros, drenovac, lo que es este de evacuaciones, diuresis, etcétera, etcétera. Esas son las actividades de la enfermera auxiliar. Entonces, como la guía no se ha actualizado, entonces así estamos trabajando hasta el año 2024. Ahora, con respecto al Issste, en el Issste trabajamos por cuidado integral, que se refiere a la enfermera, se le da a sus siete pacientes, y ella le hace todas las actividades correspondientes. Y como nos dan siete pacientes de diferente patología, imagínate que estás en el piso de medicina interna. En el piso de medicina interna ingresan pacientes con infecciones crónico, degenerativas, o infecciones contagiosas, como la tuberculosis, por poner un ejemplo. Entonces, si tú estás atendiendo, a veces te dan un paciente con TB, con tuberculosis, que está en aislamiento, pero tienes un paciente con diabetes mellitus, un pie diabético. Entonces, como estás en contacto con esos dos pacientes, y si tú fallas en el lavado de manos, le vas a provocar esto al paciente. Transmitirle la infección de TB a tu paciente. Por no realizar un buen, una buena higiene de manos. Sí. Entonces, como lo dice acá, una estadística muy escalofriante. Cada año se producen en todo el mundo, 136 millones de casos de infecciones resistentes a los antibióticos asociadas a la atención sanitaria. Y si es otro problema grave que tenemos hoy en día, en pleno 2024, resistencia a los antibióticos. La ampicilina intravenosa, te lo veo sensible a todas las bacterias. Es resistente a todas las bacterias. Ya no es resistente, todas las bacterias son resistentes a este medicamento y ya no le hace nada. ¿Sí? Entonces, esa es la problemática actual. ¿Sí? Ahorita ya tenemos medicamentos de última generación. Los ertapenens. Imagínense. Ertapenens. Ya lo último que hay. Ya la ampicilina pasó. Pasó. Pasó a un segundo término. ¿Ok? Bueno. En respuesta a esta campaña, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, extienden una invitación a toda la región de las Américas. ¿Quiénes estamos en la región de las Américas? Pues nosotros, México. México pertenece a la región de las Américas, lo que es el continente americano. América del Norte, América Central y América del Sur. En este año, la atención se centra en promover el conocimiento y el desarrollo de capacidades de los trabajadores de la salud y de los cuidadores a través de capacitación y educación innovadoras e impactantes sobre la prevención y el control de inflexiones, incluida la higiene de manos. Capacitación. Capacitación y educación innovadora. Uno de los institutos que más da capacitación a su personal en enfermería es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Otras instituciones como Issste o Secretaría de Salud, muy poco se dedican a la capacitación. ¿Sí? Y allí es donde estamos fallando. La OPS nos está invitando a hacer esa actividad. Yo no escucho nada. Dice Blanca, por ahí me confirma si se escucha, por favor. ¿Sí se escucha o no se escucha? ¿Se me confirman, por favor, jóvenes? Sí se escucha. Ah, ok. Por ahí es su internet. Es su internet, tal vez de los compañeros. Gracias. Puede tener internet inestable. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, es el objetivo de la OPS. Y ahora sí, vamos a entrar a conceptos y generalidades. Pues el concepto de lavado clínico de manos, todos lo sabemos, todos lo conocemos. Incluso, fíjense que este concepto, lo que es el lavado de manos, hay compañeros que para el proceso de titulación, las escuelas de enfermería, cuando un alumno va a egresar de la licenciatura de la enfermería y se va a titular, se presenta un examen teórico, que es el examen Ceneval. Pero también algunas instituciones hacen un examen práctico e incluye el lavado clínico de manos y muchos alumnos por este procedimiento que no lo hacen de manera correcta y no conocen la teoría, principios, principios, y los cinco momentos de lavado clínico de manos no pasan su examen profesional y lo reprueban. Esto es algo alarmante, de verdad. Y una vez un alumno me dijo, es que es injusto, profe, es injusto, dice que me reprueben, me hayan reprobado por el lavado clínico de manos, es injusto, eso no tiene nada de importancia. Yo sé farmacología, anatomía, fisiología humana y yo le decía, no, pues es que está bien que sepas todas las áreas. Oye, pero esto es lo que va a determinar, es lo que más vas a realizar con tus pacientes y si tú notas un correcto lavado clínico de manos, ¿qué va a pasar? Vas a infectar a todos tus pacientes. Por eso es que se te reprobó en el examen y el alumno estaba renuente. Y se tuvo que volver a preparar y lo volvió a presentar y ya lo pasó. Y ya cuando lo pasó, pues ya entendió y nos dio las gracias porque pues sí, se llevó una gran experiencia. Otra de las cosas que pasa, muchos compañeros cuando van a presentar un examen para ingresar a una bolsa de trabajo, les hacen esto, el lavado clínico de manos, sobre todo en Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si tú repruebas el lavado clínico de manos, no te contratan, sinceramente. Y que así debe ser, correctamente así debe ser, porque este es un procedimiento esencial. Ok, muy bien. ¿Cuál es el concepto? Es el proceso que se lleva a cabo para eliminar el mayor número de microorganismos de las manos por medio del lavado mecánico con productos antisépticos. ¿Cuáles son esos productos antisépticos? Pues el jabón. El jabón. Si hablamos de un lavado quirúrgico de manos, un lavado quirúrgico de manos, ya incluiríamos ahí el isodinespuma, la clorexidina, pero ya hablando de un procedimiento de lavado quirúrgico de manos. Antes y después de tocar un paciente, ah, perdón, también aquí me faltó lo que es soluciones alcoholadas. Antes y después de tocar un paciente o llevar a cabo cualquier procedimiento, lo debemos hacer nosotros. ¿Cuáles son los objetivos? Eliminar la flora transitoria de las manos. Nosotros ya tenemos en nuestras manos, en nuestra piel, tenemos flora residente, flora que vive con nosotros y que no es patógena para nosotros porque es parte de nuestras capas de la piel. Lo que aquí con el lavado clínico de manos se va a eliminar la flora transitoria de esos microorganismos patógenos que nosotros vamos adquiriendo en el contacto o con el entorno o con el mismo paciente en la atención sanitaria. Ahora bien, el otro objetivo es disminuir la contaminación y prevenir la propagación de los organismos patógenos a otros pacientes o áreas no contaminadas. Lo del ejemplo, si yo estoy atendiendo un paciente con tuberculosis pulmonar y voy a atender un paciente con pie diabético, ¿puedo yo infectar al paciente con pie diabético? Si no realizo bien mi higiene de manos, ¿sale? ¿Cuáles son los principios de lavado clínico de manos? El primero, el jabón saponifica las grasas, por eso se debe utilizar jabón. ¿Qué tipo de jabón? Que sea un jabón antibacterial, ¿sí? Puede ser un jabón quirúrgico, pero que sea antibacterial, ¿sale? El otro principio es, el agua y el jabón sirven como medios de arrastre mecánico de los microorganismos que se encuentran en las manos. Eso es lo que va a ser el agua y el jabón, arrastre mecánico. El tercer principio, la disminución de los microorganismos patógenos aumenta la seguridad del ambiente hospitalario. Claro que sí, este sin duda, ¿sí? Por eso es un procedimiento que se debe realizar con apego normativa. Ahora bien, ¿sabías tú que un paciente te puede demandar por un evento adverso relacionado con la higiene de manos? Sí te puede demandar, ¿sí? Porque esto ya está, ya está especificado en normativa, en la normativa, ¿sí? Está aplicado en las, en las acciones esenciales, ¿sí? Está aplicado también en la norma 045 de vigilancia epidemiológica, está aplicado también en la, las guías de lavado clínico de mano de la OMS, lo que emite la OMS, en los carteles de los cinco momentos, que también es avalado por la Secretaría de Salud y por la OMS emitida. Entonces, nosotros llevamos todas las de perder si un paciente nos demanda por un evento adverso relacionado con la higiene de manos, porque la normativa ya existe, que no la apliquemos es muy diferente. Bien, material y equipo, pues, ya lo conocemos y aquí es donde va a entrar un poquito la, la parte de, de realmente contamos en el hospital con esto, o sea, realmente contamos con este material y equipo, alumnos, alguien que desea participar, realmente contamos con un lavabo en buenas condiciones, característica del lavabo, lo ideal es que sea por sensor, por sensor electrónico, lo ideal, para que nosotros no utilicemos la manija. Si no tenemos de sensor electrónico, pues bueno, si se va a usar de una manija, pues adelante, pero ahorita vamos a ver más adelante de no contaminarnos, que la que tengamos una agua limpia. Nosotros en la institución donde laboró tuvimos un problema hace, hace próximamente con un mes, en el mayo, en el mes de abril, en el mes de abril tuvimos un problema, nosotros nos estaban dando un tipo de agua, de agua, pues no adecuado, una agua contaminada con tierra, y ahí estaremos rompiendo con esto, o sea, ¿de qué sirve que yo me lave las manos con un agua contaminada? Que realmente tengamos un jabón de calidad, porque acuérdate que el jabón, si tú contaras cuántas veces te tienes que lavar las manos en un turno, son muchas veces, más de 100 veces te tienes que lavar las manos en un turno, aplicando la normativa de los cinco momentos de la OMS, pero bien normativo, normativo, tus manos al final del turno van a quedar muy irritadas, te van a doler, por el tipo de jabón que se está utilizando, realmente contamos con toallas desechables, realmente hay disponibles, cuando a veces se acaba, ¿cómo me seco? Con mi propia ropa, o puedo utilizar una sábana, muchos de nosotros cometemos el error de poner una sábana, o una bata supuestamente de lavar limpia y ahí no estamos secando todo, y estamos nada más haciendo un contaminadero, entonces, pero realmente a veces lo hacemos porque no tenemos otra opción, aquí nos comentan en el chat, Mariela Feliz dice, hay hospitales que no se cuentan con los recursos y materiales adecuados, así es, correctamente, así hay instituciones, pero realmente nosotros tenemos que contar con esto, y se tiene que exigir, se tiene que exigir, ¿quién es la encargada de exigir? Nuestros jefes de área, acuérdate que en la línea de mando, nosotros si somos personal operativo, si eres personal operativo, tú tienes un jefe de servicio o un supervisor de servicio, y ese tú tienes que solicitarle a tu jefe, supervisor de servicio, estos materiales para que realmente esto apliques una higiene de manos correctamente, y tu jefe en su sucesor en la línea de mando, por subordinación, ella le tiene que exigir al supervisor en turno, y el supervisor en turno a la coordinación de enfermería o supervisión o jefatura de enfermería, y a su vez la jefa de enfermera solicitarle a dirección médica estos insumos para cumplir, cumplir con la meta de lavado clínico de manos, ¿sí? Entonces, eso queda en nosotros, lo tenemos que solicitar, pero tú como personal operativo, pídeselo a tu jefa, y no se lo pidas de palabra, acuérdate que las palabras se las lleva al viento, la escritura prevalece, hay que hacer un oficio firmado, ¿sí? Y orar, dárselos, que te lo firmen de recibido, tú ya tienes cómo ampararte, si en algún momento te digo, si un paciente te demanda por un evento adverso relacionado con la higiene de manos, créeme que vas a perder, vas a perder esa demanda, vas a tener que reparar el daño en el paciente, puede ser un daño económico, monetario responderle al paciente, ¿por qué? porque la normativa ya está, la normativa existe, que no lo cumplamos es muy diferente, pero tus jefes inmediatos, ¿qué te van a decir? Usted nunca me la solicitó, enfermero Abel, usted nunca me la solicitó, yo no tengo ningún oficio que usted me la haya solicitado, ¿y tú qué vas a decir? no, pero se acuerda que cuando vine a la jefatura allá en febrero del 2022, yo sé, no, 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 hay un oficio, pues no, entonces tú vas a llevar toda la de perder. Tenemos un mensaje de Débora, dice, en realidad no siempre se cuenta con lo necesario en las unidades y aunque el personal quiere estar al 100, no siempre es posible, así es correctamente. Vamos a ver la técnica, es de la, es la técnica de un video tomado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, este, lo vamos a revisar, lo vamos a ver rápidamente. Me confirma cuando ya le escucho, si se escucha, por favor. ¿Me confirman si me escucha, por favor? It might seem crazy what I'm about to say Sunshine, she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby, by the way because I'm a hot air balloon Clap along if you feel like a room without a roof because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth because I'm happy Clap along if you know what happiness is for you because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Here come bad news Here come bad news talking this tonight Give me all you got and don't hold it back I should probably warn you I'll be just fine No offense to you Don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth because I'm happy Clap along if you know what happiness is for you because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Hey, go! Bring me down Can't none Bring me down Your lovers too They bring me down Can't none Bring me down I said Let me tell you now Bring me down Can't none Bring me down Your lovers too They bring me down Can't none Bring me down I said Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along Clap along If you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is for you Because I'm happy Clap along If you feel like that's what you want to do Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, entonces me gustaría preguntarle a Salustia, ¿cuenta usted con los insumos Salustia allá en su centro de salud? Si nos puede compartir, por favor. O la compañera Hilda, si nos quiere compartir. Adelante. O lo pueden escribir en el chat, en caso de que estén trabajando, por favor. Pero ustedes deben de contar con... Sí, adelante, adelante. Buenas noches, profe. Apenas estoy incorporada a las clases. Pero no en mi centro de salud, la verdad, no contamos con estos insumos. Por ejemplo, el lavabo, pues no es de sensor. Ni siquiera tenemos la sanita. Y pues no nos han otorgado este material. Y el jabón tenemos, pero muy poco. Y la verdad, nos dicen que la autoridad monetaria nos apoye. Y nuestra jurisdicción igual es medio... O sea, no nos ha otorgado este material. Entonces, la verdad, no contamos con todos los insumos. Ok. Bien. Sí, deben de exigirlo a nivel jurisdiccional en caso de ustedes. Sus jefes inmediatos son jurisdiccionales. Arely, lo tienes que pedir porque fíjate que si un paciente te llega a demandar este... Por alguna actividad incorrecta, pues tú ahí vas a tener ese problema. Sí, porque van a decir, la normativa existe, ya está. Entonces, ¿por qué no lo has pedido? ¿Por qué nunca lo has solicitado? Entonces, tú con tus compañeros lo deben de solicitar. Por ahí hay una compañera que está manejando el pizarrón. Por ahí, Blanca, si puedes corroborar eso, por favor. Sí, adelante. Adelante, Arely. Ajá, sí. De hecho, esa fue una requisición mensual. Y ahorita nos están pidiendo una ya anual. Y una de cada 15 días de insumos de material y curaciones. Y dentro de esos, pues, entran todos los antisépticos y los jabones, ¿no? Pero, pues, la verdad, hasta ahorita no nos han surtido. Igual todos nuestros dispensadores de jabón están todos ya descompuestos. Pero sí, es una situación que debemos de exigir con oficios, ¿no? A nuestros equipos zonales y así. ¿Cómo se llama? Como va el organigrama. Pero, pues, sí, sí es complicado, pues, atender a los pacientes si no contamos con los insumos. Bien, Arely, si no hay mucha inscripción, Arely, ¿en dónde es esta jurisdicción? Sí. En la 0-1 de Bahía Centrales. Bueno. Ok, Arely, gracias, muchas gracias. Muy amable por tu comentario. Y imagínate, es la 0-1. ¿Cómo estará la 0-5? O la 0-6? Perdón. A nivel central, 0-1. Adelante, ¿eh? Sí, ¿quién me va a participar? José Luis, perdón, pero depende de la... Depende del área administrativa o del área... Del área directiva, al menos en la 0-1, de que el personal cuente con los insumos. Porque, por ejemplo, yo, si en mi turno no hay sanitas o no hay el agua suficiente, se le informa. Hay un chat en general donde se informa y se graba para que se quede como evidencia de los equipos para que en la próxima guardia no haga falta. O sea, ya va a depender de la organización también, creo, de cada centro de salud. Ok, gracias, José Luis. Ok, gracias, muy bien. Sí, así es. Se debe solicitar por escrito. Y sí, totalmente depende del área administrativa. Dice Salustia Marcial, sinceramente no se cuenta con todos los insumos. Así es. Muy bien, continuamos. Y sí se solicita por escrito. Ok, Salustia, hay que guardar esos oficios, Salustia. Guarden esos oficios que en caso de que llegue a pasar algo, ustedes tengan cómo defenderse. ¿Sale? Bueno, los cinco momentos de lavado de manos, aquí están. Bueno, ya sabemos, antes del contacto con el paciente, antes de un procedimiento limpio o aséptico, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. ¿Sí? Un momentito, voy a borrar estas líneas. Un momentito. Ok, continuamos entonces. Ahora, esta imagen que vemos acá, son los puntos críticos en cuanto a la asistencia sanitaria. ¿Para quién? Para el paciente y para nosotros. Para el paciente, fíjate. Catéter periférico corto. Catéter periférico corto. ¿Sí? Es un punto crítico con riesgo de infección para el paciente. Y fíjense que quiero tocar este punto. Yo he observado muchos profesionales del área de enfermería que al momento de instalar un catéter periférico corto, una venoclisis, lo realizan sin guantes. Yo les quiero preguntar, ¿eso es correcto? ¿Ustedes han visto a alguien que instale una venoclisis sin guantes estériles? ¿Quién me puede compartir? Bueno. Bueno, ¿me escucha? Sí, adelante, adelante. Bueno, lo digo en lo personal porque en mi caso me ha tocado, pues lamentablemente, trabajar así, sin guantes. Porque realmente a veces los insumos, bueno, en este caso los guantes que nos dan, en mi caso me quedan demasiado grandes. Entonces, para mí es muy, muy complicado el hecho de usar guantes muy grandes y no poder realizar bien mi trabajo. Entonces, debido a eso, pues sí me ha tocado trabajar honestamente sin guantes. Sin guantes, porque se me hace mucho más práctico y aunque realmente considero que no es correcto, realmente no es correcto, pero pues por desgracia sí, por el tamaño de los guantes, pues sí, sí he tenido que hacerlo así. Sí, 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 sí. Eso es lo que más me sorprendió. Así me enseñaron en la facultad de enfermería. Y yo dije, wow. Imagina. Acuérdate que los alumnos de enfermería, los estudiantes de enfermería son una esponjita, ¿eh? Absorben todo. Si tú le enseñas algo incorrecto, así lo van a aprender y así lo van a ejecutar en su vida profesional. Si tú le enseñas algo correcto, así lo van a aplicar en su vida profesional. Se tiene que instalar con guantes, una venoclisis, sea en un primer nivel de atención, sea donde te encuentras, tienes que utilizar con guantes. Ahora te va a una pregunta. ¿Quién de ustedes ha instalado una venoclisis, un catéter periférico corto, a un paciente con VIH positivo? ¿Quién ha instalado a un paciente con VIH? Tú ya sabes que tiene VIH el paciente, ¿eh? ¿Utilizas guantes o no utilizas guantes para instalar esa venoclisis? Siempre, toda la vida. Y siempre satélites. Y hasta tienes que utilizar doble guante. Por protocolo, doble guante tienes que utilizar al instalarle a un paciente con VIH positivo. Y créeme, esos pacientes con VIH tienen un aislamiento gris que se llama. Están muy comprometidos. Y créeme que cuando entras, aparte de la bata que tienes, te sudan las manos. Porque sabes que vas a puncionar una vena, va a haber contacto de fluido corporal, sangre. Y que estás a un alto riesgo. Estás nervioso, ¿sí? A mí la primera vez que me tocó fue en el año 2012. Ya me encontraba trabajando en el list. No se los quiero creer cómo me puse nerviosísimo. Y el paciente lo sabía. Y me dijo, enfermero, tranquilo. El paciente lo sabe. Tú te pones nervioso o nerviosa, sinceramente. Y yo hasta el día de hoy me pongo nervioso. Sí, le soy sincero. Porque sé el diagnóstico confirmatorio del paciente. Pero ahora, imagínate. Yo he visto compañeros que instalan venoclisis sin guantes. Y ni siquiera saben lo que tiene el paciente. Y se empapan todas las uñas y los dedos de sangre. ¿Han visto esos compañeros? ¿Han visto esos compañeros que les pasa eso? Que manchan todas las sábanas del paciente y todo, ¿no? Se exponen a fluidos corporales. Y ahí es el riesgo para ti como enfermero o enfermero de que adquieras una infección. ¿Sí? Y no simplemente VIH, hepatitis B. ¿Sí? No simplemente. Entonces, tú como enfermero, como estudiante de enfermería que estás presente, tienes que aprender a protocolizar. Yo entiendo, lo mencionaba la compañera, no hay guantes. Mira, fíjate que en la vida es muy cruel para nosotros los trabajadores del área de la salud. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros como trabajadores le importamos al instituto donde trabajamos? ¿Realmente somos importantes para ellos? ¿Quién me puede contestar, por favor? ¿Realmente le importamos al instituto? Cuando te enfermas, te van a visitar, te hacen una llamadita. Oye, José Luis, ¿cómo estás? ¿Llevas 15 días de incapacidad? ¿Necesitas algo? ¿Te mandamos una despensita? ¿Te vamos a visitar? ¿Alguien le ha hecho su instituto así? No, no somos indispensables. Desafortunadamente, solamente somos números estadísticas. Muy tristemente reemplazables en cualquier momento, cuando ya no somos de utilidad para el instituto. Así es. Hay muchas instituciones cuando un paciente ocurre riesgo, a un compañero le ocurre un riesgo de trabajo. Con esto, un riesgo de trabajo por una punción, por una jeringa, con una aguja, perdón, algún punzocat. No se lo quieren hacer válido. ¿Por qué? Porque dice, está la normativa del 087 RPBI. ¿Por qué no la aplicaste? ¿Por qué no la aplicaste? La norma 022. No la aplicaste, no es mi problema. Lo siento. Tu culpa y tú te las arreglas como puedas. Pasa por tu liquidación y va, y voy a contratar a otra. Lamentablemente somos así. Y entonces, ¿qué te recomiendo, compañera, que mencionó? Compra guantes a tu medida, compañera. De verdad, sinceramente. Como sugerencia, compra tus guantes a tu medida y hazlo por seguridad del paciente, pero más por seguridad tuya. ¿Sí? ¿Qué riesgo tiene el paciente que nosotros no usemos guantes? Pues provocar una septicemia, una infección a nivel central de sangre. ¿Sí? ¿Qué riesgo tenemos nosotros? Pues adquirir una infección de transmisión por vía parenteral. Siguiente punto. Yo he visto a muchos compañeros que cuando van a drenar bolsas recolectoras de orina lo hacen sin guantes. ¿Alguien ha visto eso? Aquí no es necesario utilizar guantes estériles, ¿no? Aquí se usan los tipos de guantes de exploración. Guantes no estériles de exploración. ¿Han visto a sus compañeritos que drenan las bolsas recolectoras de orina sin guantes? No. Desgraciadamente sí hay en las instituciones. Y sobre todo lo hacen porque no hay material, ¿sí? O porque no es fácil para ellos, ¿sí? Y otro de los riesgos que nosotros mismos provocamos, yo he visto muchas veces, no sé si ustedes han visto acá al lado de la cama, dos guantecitos colgados. ¿Los han visto por ahí? Que aquí dejan dos guantecitos acá. ¿Quién los ha visto? Yo no sé si los ha visto. Eso es totalmente incorrecto. Eso es incorrecto. Y yo le preguntaba a una compañera, ¿hay que enfermero a ver? Estamos en austeridad. Hay que reutilizar. Yo le decía, oye, y si te quieres una infección, ¿sería austeridad entonces? Entonces, ¿tú crees que en la institución te va a dar la atención media correspondiente? No, pues no era. No, le digo, ¿cómo cree? La normativa dice, yo dreno esta bolsa recolectora de orina y vámonos, los desecho. Y muchos de nosotros cometemos el error que con el mismo par de guantes, y no voy a dejar mentir, ¿eh? Tengo tres pacientes que tienen sonda urinaria y a los tres con los mismos guantes le dreno la bolsa recolectora de orina en mi orinal o en mi pato. ¿Es correcto eso o es incorrecto? Es incorrecto. Incorrecto. Por cada paciente tiene que ser un par de guantes. ¿Lo hacemos? No lo hacemos, lamentablemente. Y si tú lo haces, realmente te felicito. El instituto, la institución, está obligada a darnos guantes. Es su obligación. Porque el paciente, por eso está pagando por la atención. Está cotizando. Si es un paciente del IMSS, cotiza a la empresa. Paga su servicio médico. Si es un paciente del Issste, lo mismo. Si es un paciente de Secretaría Federal, igual. Se está pagando o el gobierno está pagando. Tienen la obligación. No hagan eso, compañeros. No lo hagan. Porque al final del día, si tú te enfermas a la institución, no le importamos como seres humanos. Entonces, no hagan eso. Si un día ves un par de guantes ahí, ¿sabes qué? Agárralos y tíralos. ¿Vale? Para que esa compañera no los vuelva a utilizar. ¿Ok? Entonces, porque por aquí, por fluidos corporales, nosotros nos podemos infectar. ¿Vale? Nosotros. E infectar al paciente también. Bueno. Precauciones, ya las conocemos. Es común que después del lavado de manos de las manijas, del grifo, del agua, se ciernen sin la toalla desechable y con ello volvamos a contaminar. Si vuelve, para suceder esto, hay que volvernos a hacer el lavado clínico de manos. Como puntos importantes, el lavado de manos es el procedimiento más importante para la control de las infecciones relacionadas con la atención médica. Las manos se contaminan al contacto con cada paciente y con el equipo que se usa con él. ¿Sí? Por eso es muy importante que cuando un paciente se va de alta, por ejemplo, tienes un paciente que se va de alta, ¿no? El paciente entró porque tuvo un dolor precordial y un problema cardiológico y tenía un monitor cardíaco. Entonces, como ese paciente ya se va de alta, ¿qué vamos a hacer con ese monitor cardíaco? ¿Qué se hace? ¿Quién me dice? Lo que tenemos que hacer básicamente es desinfectarlo. Desinfectarlo. ¿Con qué lo hacemos? ¿Cuál es la solución recomendada para este procedimiento? Anteriormente, bueno, lo ideal es hacerlo con alcohol al 70%. Alcohol. ¿Sí? Y anteriormente se hacía con cloro. El cloro ya quedó descontinuado, es tóxico para uno. ¿Sí? Te pones un par de guantes con una compresita y con alcohol. Bien desinfectado con tu atomizador todo tu equipo. ¿Sale? Porque ese monitor se va a utilizar con otro paciente. Los anillos, relojes y pulseras alojan y transportan microorganismos. Es necesario retirarlos al efectuar la práctica de lavado clínico de manos. Por ahí, yo he observado que unos estudiantes de enfermería se hacían lavado de manos y me salió más más inteligente el estudiante. Yo le dije, oye, pues ¿por qué no te quedas? No, es que mi reloj es contra el agua, jefe. Oh, guau. Genial. Oye, pero se tiene que retirar. No, pero si se moja no le pasa nada. No, pero es que se tiene que retirar. Y bueno, ya se lo retiró. Se tiene que retirar. En el espacio entre los dedos y debajo de las uñas se encuentra el mayor número de microorganismos patógenos, por lo que se debe mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. Y es ahí donde muchas compañeras enfermeras pues sufren por eso, ¿no? Porque como mujer siempre les gusta tener pues las uñas pintadas y todo, pero no es recomendable tenerlo, ¿sale? Por la seguridad del paciente en el momento de la atención clínica. Para secarse las manos es necesario hacerlo con toallitas desechables. ¿Cuántas toallitas tenemos que utilizar para hacer esto? Dos. Dos. ¿Y cuántas tomamos nosotros? Uno. No, cinco, seis, agarramos a veces hasta de más, ¿no? Entonces también ahí hay que ser conscientes de utilizarlo si con dos o con tres, pues bueno, tres, pero que te seques bien, ¿sale? ¿Ok? La práctica del higiene de manos no tiene sustituto porque muchos dicen si yo uso guantes ya no me lavo las manos, falso, te tienes que lavar las manos a pesar del uso de guantes, ¿sale? Problema actual que tenemos nosotros pues en la seguridad del paciente en cuanto a la atención y pues aquí tenemos lo más grave, ¿no? Las infecciones asociadas a la atención de la salud son el evento adverso más frecuente durante la prestación de atención sanitaria y ninguna institución ni país puede afirmar que ha resuelto este problema, nadie. Nadie puede decir tengo cero ías con respecto a la higiene de manos, cero ías, ninguna institución, ni Dinamarca, ni Dinamarca que es el modelo de salud a seguir. Nuestro gobierno federal dice que ya somos Dinamarca, ¿sí? Lamentablemente no es así porque imagínate no tenemos ni los insumos para hacer el lavado clínico de en vanos. Ahora te pregunto ya, yo te pregunto, ¿tendremos los insumos para brindar atención a los pacientes que tienen ciertos, hay pacientes con tipo de aislamiento, pacientes con tarjeta María, tarjeta verde, tarjeta roja, tarjeta naranja? ¿Tendremos realmente insumos? La respuesta es no. Seguimos utilizando bata de telas para ese tipo de aislamiento por contacto y las batas de telas no se deben usar. ¿Qué tipo de batas debemos usar en esos tipos de aislamiento? Desechables y se deben de cambiar por turno y no, utilicen, nos dan de tela. Allá en la bandería ve por tu bata dice no y ahí tienen la bata y como es por salpicadura por gotitas la enfermera al enfermero tan alto riesgo, ¿sale? Cada día las infecciones asociadas a la atención de la salud provocan la prolongación de las estancias hospitalarias, discapacidad a largo plazo, una mayor resistencia a los microorganismos a los antimicrobianos, enormes costos adicionales para los sistemas de salud, elevado costos para los pacientes y sus familias y muertes innecesarias y muertes innecesarias que es lo más doloroso. Estancias hospitalarias. A veces el paciente llegó porque lo van a operar, lo operaron de una apendicitis, hicieron una apendiciptomía, oye, pero ya el paciente se quedó, ya tiene neumonía, tiene una neumonía y se quedó. Estaba programado que en su, por lo regular una cirugía de apendiciptomía, el paciente al segundo día de la operación, si no hay complicaciones, egresa de la institución y el paciente ya lleva quince días, está todavía en un cuadro de remisión de neumonía. ¿Qué pasó? Fallamos nosotros. ¿En qué? En la higiene de manos. ¿Sí? Y también aquí nosotros le vamos a provocar al paciente que tenga una resistencia a los microorganismos, a los antibióticos, por la gran, y antibióticos que le vamos a estar instalando durante su estancia, ¿no? Y va a ser gastos para la institución de salud por más medicamentos, todo eso se puede prevenir y nos podemos ahorrar ese recurso financiero. Y también gasto para la familia, porque acuérdate que el cuidador primario que es el familiar directo que está con el paciente las veinticuatro horas en el instituto, también tiene que comer. Y acuérdate que el hospital no le da de comer al paciente, no al familiar, y el pobre familiar está allá afuera comprando desayuno, comida y cena. Y recuerda que un desayuno afuera de una institución no vas a encontrar un desayuno de veinte a treinta pesos, mínimo de setenta, para arriba, entonces el familiar gasta a la familia. Entonces nosotros podemos prevenir eso. Las infecciones asociadas a la extensión de la salud son el evento adverso más frecuente de la atención sanitaria. Su verdadera carga mundial aún no se conoce con exactitud debido a las dificultades de reunir diatos fiables. No hay una estadística, no se puede decir. En la mayoría de los países carecen de sistemas de vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de la salud y aquellos que disponen de ellos se ven confrontados con la complejidad y la falta de uniformidad de los criterios para diagnosticar. Entonces no hay una estadística como tal. Y bueno, ¿qué se debe hacer? En este año la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en este, pues precisamente ayer cinco de mayo, en su conferencia mundial internacional que dio ayer cinco de mayo, presentó este video y este video nos dice que tenemos que hacer equipos de emergencia. Vamos a escuchar el video y lo comentamos. ¿Me confirmo cuando lo escuchen, por favor? Cuando el impacto de una emergencia sobrepasa los sistemas de salud, aparecen en escena los equipos médicos de emergencia, EMT, por sus siglas en inglés, para incrementar las capacidades de respuesta. Los EMT son equipos de profesionales de la salud que prestan atención clínica directa a las personas afectadas por emergencias y catástrofes y apoyan a los sistemas de salud locales. Durante una emergencia, existe un riesgo de contagio de enfermedades como diarreas, enfermedades respiratorias e influenzas, entre otras. Este riesgo puede llegar de muchas maneras a los EMT que por un lado tienen que velar por la salud de los pacientes, cuidadores y personal si las enfermedades llegan al establecimiento, pero también para que ninguno de ellos se convierta en vectores de transmisión una vez que salgan del EMT. Una herramienta clave para bloquear la transmisión de las enfermedades dentro del EMT es la higiene de manos. Es por este motivo por el que la iniciativa EMT de la OMS desarrolló unos estándares para la higiene de manos de obligatorio cumplimiento para todos los equipos. Estos estándares están definidos en un libro llamado Clasificación y Estándares Mínimos Técnicos para Equipos Médicos de Emergencia, aunque es más conocido como el libro azul por el color de su portada. Los estándares EMT para la higiene de manos son 1. Los EMT tienen que proveer estaciones de lavado de manos en las áreas clínicas como quirófano, sala de emergencias, sala de partos, así como otras unidades de atención y demás áreas de servicios. 2. Los EMT tienen que proveer de estaciones de higiene de manos con desinfectante de manos o solución hidroalcohólica en todas las áreas clínicas. 3. Deben colocarse estaciones de lavado de manos a menos de 5 metros de las baterías sanitarias en la cocina y comedor y entre los puntos de transición del bloque clínico y de descanso del personal. 4. En los pabellones que tengan más de 20 camas, se debe contar con al menos dos estaciones de higiene de manos. 5. Se colocarán materiales de información, educación y comunicación sobre higiene de manos que sean claramente visibles y comprensibles en puntos clave. Para alcanzar estos estándares, es necesario que los EMT cumplan con otros estándares técnicos como garantizar que los puntos de lavado de manos dispongan en todo momento de agua potable suficiente o que se movilice en el despliegue el equipamiento y los consumibles necesarios para que se pueda llevar a cabo la higiene de manos de manera autosuficiente durante 14 días, entre otros. Además, el EMT tiene que disponer de personal entrenado en agua, saneamiento e higiene para que se pueda alcanzar cada uno de los estándares mencionados anteriormente con el apoyo de expertos en control y prevención de infecciones. De esta forma, se consigue que la higiene de manos dentro del EMT se convierta en una herramienta clave para la prevención y control de infecciones durante una emergencia. Bien. Pues los equipos existen a nivel internacional y ahora cuando pasó lo del COVID estuvieron en apoyo en el COVID y pues nosotros así deben se sugiere que debemos tener unos equipos también nosotros que se dediquen a eso de lavado de manos si llegamos a tener en nuestros países alguna emergencia. Pero ahora nosotros a nivel institucional a nivel institucional tenemos compañeros que bueno tenemos personal que está en el programa de calidad ¿no? A nivel institucional de segundo nivel de atención existe el programa de calidad y el área de calidad y ahí hay compañeros y esos compañeros tienen la obligación de capacitar al personal de enfermería y de capacitar al personal de enfermería sobre el lavado clínico de manos sobre el higiene de manos para prevenir infecciones asociadas a la atención de la salud. Bueno tres diez años del programa de la OMS una atención limpia es una atención más segura esas son las diez razones por las que debemos participar en la campaña de lavado de la higiene de manos nosotros primero la higiene de manos la higiene de manos en el momento adecuado salva vidas dos la higiene de las manos en la atención sanitaria ha salvado millones de vidas en los últimos años tres la higiene de manos es un indicador de calidad así es el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez allá en Tralpan en la delegación Tralpan es el único que tiene el indicador que evalúa el lavado clínico de manos el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez maneja dieciséis indicadores de calidad y uno de ellos es el lavado clínico de manos y nosotros solamente manejamos seis a nivel institucional seis indicadores de calidad ¿no? y no manejamos el indicador de calidad del lavado de manos ¿deberíamos manejarlo? sí deberíamos manejarlo como un indicador de calidad para ser evaluado y para ver la meta de cumplimiento en el mismo cuatro los problemas de salud como las infecciones asociadas a la atención sanitaria que a menudo son invisibles pero sin embargo ocurren son retos políticos y sociales que debemos abordar se necesita legislar sobre la higiene de manos ¿por quién? por nuestros ligeladores en cuanto a referencia a nivel institucional en la solicitud de materiales e insumos para cumplir con la normativa de higiene de manos cinco las infecciones pueden ser evitadas por medio de una buena higiene de las manos y el daño a la salud de los pacientes y el personal de la atención de salud se puede prevenir por menos de diez pesos que es lo que cuesta imagina diez pesos cuesta lavarnos las manos ¿sí? existe tecnología de bajo costo para salvar la vida la solución desinfectante a base de alcohol la cual cuesta aproximadamente tres pesos por botella puede prevenir las infecciones asociadas en la salud y millones de muertes cada año también hubo un hashtag handy higiene que se refería a higiene de manos en los medios en los medios entrando mucho en redes sociales o ocho incorporar los momentos se utiliza hacer lo correcto cada minuto y a cada hora y a cada día ¿sí? entonces estas son las recomendaciones la nueve la número nueve la prevención de las infecciones es una parte fundamental del fortalecimiento de los sistemas de salud la higiene de manos es la base de todas las intervenciones ya sea al insertar un dispositivo médico invasivo manipular una idea quirúrgica o al realizar una inyección diez el movimiento social ya ha comenzado difundirse con la exitosa campaña salve vidas limpias en las manos que promueve las acciones del lavado clínico de manos en el punto de atención en el paciente bueno aquí es muy importante y yo quiero hacerles una pregunta a todos los que estamos en esta sesión nuestros médicos médicos generales o médicos especialistas residentes de especialidades médicas ¿realmente saben hacerse un lavado clínico de manos correctamente? ¿no? ¿ustedes han observado a sus médicos lavarse las manos en la atención directa al usuario? no en la experiencia que llevo observado a los médicos y no saben lavarse las manos entonces se necesita mucho trabajar en el personal médico para que entren en esta campaña de lavarse las manos ¿por qué es tan importante difundir los conocimientos sobre la higiene de manos? la respuesta es porque ayuda a detener la propagación de patógenos peligrosos durante la atención de la salud del paciente ¿sí? la atención de la salud del paciente ahora bien aquí vemos una imagen estos pacientes están en la ahora sí con respiración asistida estos pacientes ¿por qué elegí esta imagen? porque quiero quiero que observe ¿creen que sea correcto esto que ven acá? esto que está acá ¿qué es esto? a ver ¿qué es esto? ¿qué me puede decir qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué será esto? es un monitor ¿no? así es un monitor cardíaco ¿y qué vemos acá? ¿qué hay acá? tenemos unos patitos unos orinales no es correcto no es correcto que esté acá no es correcto eso tiene que si va a estar tiene que estar en el séptico no abajo de la cama del paciente en el séptico ¿sí? entonces el paciente tiene este foco de entrada cada infección ¿sí? otro error grave este paciente la cortina el biombo tiene que estar cerrado para ver la separación porque este paciente puede tener otra infección este paciente y este otro paciente puede tener otra infección ¿sí? entonces ¿por qué es importante hacernos el lavado de manos? porque ayuda a detener la propagación de patógenos peligrosos durante la atención a la salud ¿cómo lo está logrando a nivel internacional la OMS y con los países que participa? fortaleciendo el aprendizaje para permitir la implementación de una formación innovadora y eficaz que capacita a los trabajadores sanitarios y asistenciales para mejorar conocimientos habilidades y comportamientos sobre la higiene de manos y técnicas de prevención y control de infecciones realmente en México nuestras instituciones no nos dan esto no nos dan estos temas no nos dan estos temas en cuanto a la prevención de infecciones la higiene de manos y si no lo dan una vez al año se tiene que fortalecer ese sistema de enseñanza aprendizaje y replicarlo en todos los compañeros en todos los turnos a veces nada más las capacitaciones se hacen en el turno matutino pero tenemos los compañeros de la noche tenemos los compañeros de fin de semana los compañeros de la tarde entonces los compañeros que están en esas áreas de programas de calidad tienen que programar sesiones en cada turno y ver la estrategia y la forma de que el personal se capacite promoviendo el acceso a recursos innovadores de formación higiene de las manos y prevención y control de infecciones para los trabajadores de la salud y cuidadores el acceso a recursos innovadores realmente en México eso no ha llegado estábamos viendo lo del equipo de atención médica ¿no? ¿vieron el tipo de lavabos portátiles que tienen? tienen un gran sistema claro que eso no es aquí eso es en Europa lo que estaban viendo ahí cómo tienen el agua cómo la almacenan y todo ¿no? por filtros y todo ¿no? realmente nosotros no sabemos cuántas hace cuántos años lavaron la cisterna del agua de nuestro hospital ¿no? y pues confiamos en que le estamos lavando las manos y pues que el agua está limpia sensibilizando sobre la importancia de conocer y aprender sobre la higiene de manos en el momento en el momento oportuno para prevenir las infecciones hay que sensibilizar a quienes al trabajador sanitario a los compañeros pero tienes que motivarlos si tú estás en un puesto gerencial en un puesto directivo motiva motiva tu personal motiva motiva a que se hagan el lavado de manos por ejemplo te sugiero lo que puedes hacer algo que te puede funcionar tú como jefe de enfermeras o jefe de enfermeros o si eres parte de un jefe de servicio supervisor con tu turno a cargo decirle no pues en este mes vamos a evaluar a todos los compañeros del piso de hospitalización que se hagan lavado de manos yo voy a estar pasando comúnmente frecuentemente a observarlos y quien lo haga de la manera correcta los 30 días del mes de manera continuada correcta les vamos a dar un premio de regalo si les vamos a regalar una filipina por ejemplo les voy a dar una filipina un gorrito quirúrgico un portacofias etcétera etcétera si y así vas a motivar a tu personal de enfermería y decir no pues yo quiero mi filipina o yo voy por mi portacofia o yo quiero mi mi este oxímetro podría rifar no entonces pero ver la manera de que ellos se sensibilicen y también participen pero si lo hacemos de manera autócrata como son todos nuestros jefes actualmente en pleno año 2024 la mayoría de nuestros jefes son autócratas si es un líder autócratas impone te dice no se tiene que hacer y se tiene que cumplir entonces que motivación te va a dar no tú tienes que sensibilizarlos siguiente fomentando mecanismos de medición y evaluación para valorar el impacto de la formación y la educación sobre normas y prácticas de prevención y control de infecciones incluida la ingeniería de manos así como se afectó en la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud aquí es muy importante muy importante que nosotros le mostremos o le demos a conocer a nuestro personal a cargo las normas que existen con respecto a la higiene de manos la normativa que existe puede ser que no la conozcan si no la conocen la institución tiene la obligación de enseñarles y pues bueno esos carteles fueron los que se difundieron en todos los hospitales a nivel nacional en México a nivel internacional y por ahí yo creo que lo viste tal vez lo viste en su institución pegado ahí en el hospital monta un lavabo clínico de manos ahí probablemente quien vio estos cartelitos a ver en su hospital alguien si los dio pegado o no los han visto al menos yo es la primera vez que lo veo ok esta es la parte innovadora que tienen que ponerse para que lo lean el personal de enfermería vamos a ver el primero dice porque es importante difundir conocimientos sobre la higiene de manos pregunta él y aquí le responde porque saber cuándo y cómo realizar la higiene de manos nos motiva practicarla es muy importante nos motiva practicarla si ahora le aquí le hace una otra pregunta en otro cartel porque es tan importante difundir conocimientos sobre la higiene de manos la misma pregunta pero aquí responde si responde porque la higiene de las manos nos ayuda a salvar vida de nuestros seres queridos y de las personas más vulnerables en el siguiente cartel la misma pregunta ¿por qué es tan importante difundir conocimientos sobre la higiene de manos? y aquí contesta el trabajador sanitario porque la higiene de las manos es una forma muy eficaz de protegernos de las infecciones ¿quién es? yo como personal sanitario yo como personal sanitario entonces estos cartelitos estuvieron difundiendo ahorita en primeros precisamente ayer en mayo en todas las instituciones de salud deberían estar pegados para que el personal sanitario los pueda ver los pueda leer observar pero sobre todo aquí lo que falta es motivación lo que yo le motivar motivar porque ya lo conocemos todo el personal sanitario ya conoce esto ya lo conoce ya lo sabemos pero ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? que te motiven si a ti como trabajador te motiva lo vas a hacer pero si tú eres un trabajador que no te motiva no lo vas a hacer entonces tiene que haber armonía en tu equipo de trabajo y eso por eso los líderes tienen que estar en la enfermería ¿bien? y pues bueno aquí como conclusión finales como conclusiones finales vamos a a comprometernos cada uno de nosotros desde nuestra trinchera donde nos encontremos sea en un primer nivel de atención segundo o tercer nivel hacernos la higiene de manos hacer nuestro lavado clínico de manos de manera correcta todos los días a todas horas cuando nos toque y nos corresponda primero ¿para qué? para prevenir una infección en el paciente transmitir una infección en el paciente y como segundo número para protegernos a nosotros de llevar una infección a casa con nuestros seres queridos recuerda el siguiente lema primero yo después yo y al último yo porque recuerda para la institución nosotros somos reemplazables en cualquier momento a la institución no le interesamos como ser humano solo le interesamos como máquina como máquina productora ¿sí? como máquina que saque el trabajo eso le interesa no le ven no interesa a nuestro lado emocional o sentimental de un de un trabajador sanitario ¿sí? entonces depende de nosotros ayudar depende de nosotros ayudar depende de nosotros ayudar ¿cómo? ayudarnos ¿cómo? para sacar adelante esto porque van a seguir normativas van a seguir normativas porque el lavado de manos va a continuar y el lavado de manos ¿saben quién inició con el lavado con la higiene de manos? la madre de la enfermería moderna Flores Nightingale desde ahí empezó Nightingale desde la guerra de Crimea desde la guerra de Crimea ¿sí? desde ahí empezó todo 1850 y entonces hasta el día de hoy seguimos batallando con ese problema que tenemos de las famosas tías que todavía están con nosotros y no se quieren ir entonces aquí hay una reflexión hoy no permitas que tus planes deseos y preocupaciones del futuro te impidan disfrutar y valorar el presente tú lávate las manos puede ser alguien que te va a decir ah mira se está lavando las manos déjalo las personas pueden hablar si tú eres un enfermero enfermero que tienes un posgrado que tienes una especialidad una maestría tienes que actuar como tal ¿sí? tienes que actuar como tal si tú tienes una maestría o un posgrado tienes que lavar de las manos de manera correcta y tienes que enseñarle a las personas que tú creas que no saben el procedimiento correcto del lavado de manos ¿sí? es tu responsabilidad por tener un posgrado aquí nos comenta Fátima pues ¿puedes compartir la bibliografía por favor? claro que sí el manual me imagino que se refiere al manual ¿verdad? este el manual de evaluación de la calidad de enfermería este es un libro que lo publicó este la maestra Claudia Legia en conjunto con este con la con Sor Mari con Sor Mari de la institución nacional de cardiología Chávez es un libro de calidad este libro recomendadísimo recomendadísimo ¿sí? y este en cuanto a la no pues ya sabemos ¿no? la 045 es de lavado de manos ya la sabemos hay que repasarla hay que repasarla hay que leer todo lo que viene ahí es una normativa vigente y existente en México ¿eh? y el manual técnico de referencia para la higiene de manos que lo publicó la ONS también está es donde se tomó la bibliografía y pues bueno me gustaría preguntarles si tienen alguna duda alguna pregunta algún comentario final muchísimas gracias excelente tema bravo 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 muchos éxitos gracias por su comentario pues bueno esta sesión si alguien desea obtener su constancia del tema de hoy es avalado por la escuela superior Nido de Sócrates y la constancia tiene un valor curricular de dos horas y tiene un costo de doscientos cincuenta pesos les voy a dejar mi número acá si alguien desea la constancia doscientos cincuenta pesos y les dejo mi número de whatsapp por si alguien ya tiene mi número y se los comparto ahí el 951-423-6508 en el caso de los de los que van a servicio social en tu caso José Luis si te voy a quitar la constancia porque la vas a ocupar José Luis si está José Luis a ti si te voy a sacar la constancia José Luis la vas a ocupar también por ahí vía Juliet también si la tienen que tener la tienen que tener se los van a pedir en servicio social se los van a pedir al final sobre todo cuando se van a a liberar se solicitan eso ¿no? es un tema que deben de tener actualizado pues bueno si alguien desea hacer otra un comentario una pregunta más por ahí pues bueno también la sesión quedó grabada ¿sí? por ahí se la vamos a compartir para que vean el canal y la vamos a subir al canal para que la puedan ver y si alguien desea las diapositivas con gusto se les puede compartir también dice Salustia solo agradecer a usted por su valiosa aportación perfecto gracias Salustia pues bueno pues nos despedimos en esta noche muchas gracias por participar nos vemos en nuestra próxima sesión cuídense mucho que Dios los bendiga buenas noches ok dice Fátima sí pues por ahí me manda su whatsapp Fátima y con gusto te las comparto buenas noches grupo Sandra Luz dice yo la constancia profe excelente Sandra te anoto muy bien me mandas un mensajito por favor buenas noches que Dios los bendiga buenas noches gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.